Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos al webinar. Mañana empieza hoy, paridad de precios en los tiempos de post-COVID. Este es un tema muy interesante y muy actual en el sentido de que hoy en día los hoteles pues están buscando generar volumen a través de nuevas herramientas, están evaluando distintas estrategias, sin embargo, a diferencia, o bueno, no a diferencia, pero más marcado que antes, están buscando tener un crecimiento controlado, un crecimiento ordenado. Y bueno, justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos el gusto de tener a Jason Lugo de SiteMinder, así como Javier Cárdenas Becerra de MyRevenue. Bienvenidos y muchas gracias por estar. ¿Cómo están Jason y Javier? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias Ricardo por tenernos. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias por este evento organizado, gracias al apoyo de Roibos y SiteMinder. Muchísimas gracias a ustedes. Voy a quitar esta imagen para podernos ver bien. Y yo creo que podemos comenzar de una vez. Este webinar tiene la siguiente estructura. Primero vamos a conocer un insight que trae Jason de SiteMinder. Nos va a platicar un poquito, pues, con toda la información a la que él tiene acceso. Trae unas, pues, una perspectiva de qué es lo que está pasando ahorita con la demanda. Entonces, posteriormente vamos a cruzar o a atravesar este tema a través de cuatro diferentes preguntas que van a ser nuestros ejes. Y posteriormente vamos a dar oportunidad a que personas de la audiencia también contribuyan con sus respectivas preguntas. Entonces, le voy a ceder la palabra a Jason para que nos platique un poquito, pues, qué ha sido lo que han podido observar del lado de ustedes. Ustedes que tienen la fortuna de tener unos volúmenes muy importantes de información. Y qué han visto respecto a la demanda en los hoteles, pues, en la época pre-COVID, en el 2020 y en el 2021. ¿Cómo han estado cambiando estos indicadores? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Ricardo. Gracias a Roibos por invitar a SiteMinder. Antes de entrar a ese punto, sí, para aquellos que no conocen acerca de SiteMinder, un poquito acerca de nosotros, ¿no? SiteMinder es la principal plataforma de comercio electrónico hotelero del mundo. Entonces, SiteMinder optimiza todos los aspectos de comercialización, de todo tipo de alojamiento. Y aquellos que usan nuestra tecnología consiguen más huéspedes, ¿no? Entonces, al momento, nosotros contamos con más de 35,000 clientes hoteleros en más de 160 países. Tenemos un ecosistema de más de 1,200 asociados tecnológicos con más de 400 canales de distribución. Y recientemente fuimos nombrados el número uno channel manager del mundo y el número dos empresa más enfocada en sus clientes por Hotel Tech Awards, ¿no? Entonces, un poquito acerca de SiteMinder. Y como bien comenta Ricardo, sí, tenemos la fortuna de contar con muchísima data, teniendo tantos clientes a nivel global. Y a nivel de la demanda, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, si nosotros vemos el panorama a nivel global, ya llevamos cuatro meses consecutivos donde el volumen de reserva se ha mantenido sobre el 60% de los volúmenes del 2019. Desde marzo, México ha visto que la demanda se mantiene a niveles sobre 80% de los niveles en el 2019 en cuanto a volumen de reserva. Incluso México es el país que lidera la reactivación del turismo en las Américas y uno de los top a nivel global. Y hay ciertos destinos que durante los meses de verano pudieron sobrepasar el 100% del volumen de reservas versus hace un par de años. Entonces, realmente algo súper interesante lo que está pasando en México. Si vemos en Chile y Colombia, este mes se han sobrepasado el 60% de los volúmenes del 2019. Y en Costa Rica ha superado el 70% de los volúmenes del 2019. Entonces, estos obviamente son señales de una recuperación, ¿verdad? Poco a poquito, obviamente los mercados se están moviendo diferente dependiendo de las restricciones que tienen en cada país. Pero lo que sabemos es que sí se está reactivando el turismo. Entonces, si vemos nosotros el mix entre doméstico e internacional, México y Costa Rica son los países en América Latina que están viendo una mayor cantidad de viajeros internacionales. Desde el inicio de este año, más del 55% de viajeros a México fueron viajeros internacionales, principalmente del Estados Unidos. Mientras en Costa Rica esta cifra es sobre el 70% de viajeros internacionales. Sin embargo, en países de Sudamérica como Colombia, Chile, el viaje doméstico sigue siendo el más relevante. En Colombia se está viendo que 6 de cada 10 viajeros son nacionales, mientras en Chile 9 de cada 10 son nacionales debido a ciertas fronteras que se tenía desde hace poco. Pero nosotros consideramos que se va a comenzar a ver más viajeros internacionales en los meses que vienen, particularmente entrando al 2022 en Sudamérica. Entonces, lo que nosotros sabemos es que las personas están entusiasmadas de poder viajar, lo que significa que es probable que veamos reservas sostenidas mientras las personas puedan hacerlo. Y solo necesitamos ver regiones como Asia para recordar qué tan rápido puede cambiar la pauta de reservas a medida de que disminuyen las restricciones de viaje. Sin embargo, el World Hotel Index de Sayminder muestra que la forma en que las personas organizan sus viajes sigue muy de último momento. Incluso de todas las reservas realizadas en las últimas dos semanas a nivel global, alrededor de dos de cada tres reservas son para estancias en septiembre o en octubre, lo que destaca la poca planificación que se está realizando actualmente. Entonces, en general, vemos muy alentador el panorama de la recuperación del turismo, particularmente en América Latina. Oye, qué interesante. Muchísimas gracias por esta información. Efectivamente, ahora que hablaste de México, específicamente en julio, sí me tocó ver varios reportes en los que julio había cerrado, por ejemplo, en Puerto Vallarta, que es la ciudad donde yo vivo, cerró arriba que en 2019. O sea, ya está en cuanto a ocupación y en cuanto a número de vuelos. Entonces, se me hizo un dato bastante interesante. Y pues, gracias nuevamente por compartirnos esta información. Adicionalmente, quiero pedirle a Javier que nos platique un poquito, sobre todo a nuestra audiencia, sobre MyRevenue. Tengo entendido que están ustedes operando en Colombia y en otros países de Sudamérica, así como Centroamérica, pero si gustas, puedes aprovechar para platicarnos más y a la audiencia también, por favor. Bueno, pues, muchísimas gracias a Roybos por esta invitación. Un gusto y bueno, qué bueno contar también con Jason y Zayminder, uno de nuestros principales partners de crecimiento en la región. Entonces, les cuento un poco sobre MyRevenue. Nosotros somos una compañía que ayuda a optimizar los ingresos de diferentes tipos de alojamiento, no solamente hoteles, ayudamos a hostales, ayudamos a resorts, ayudamos a todo el tema de short-term rentals. ¿Y cómo logramos eso? Pues, lo logramos a través de temas de tecnología y con aliados como Zayminder y también prácticas de revenue management y un equipo con amplio conocimiento que les ayuda en esas áreas. Por ejemplo, hoy en día estamos ayudando muchos establecimientos de alojamiento a ver oportunidades que no habían contemplado en la industria, por ejemplo, de short-term rentals. Hoy en día tenemos muchas propiedades que hoy en día estamos trabajando. Recuerdo que ahí Zayminder fue uno de los primeros, por ejemplo, en lograr integración con Airbnb. Recuerdo que fuimos uno de los pilotos con Jason hace seis años o cinco o cuatro años. No recuerdo que hicimos una conferencia en Colombia. Entonces, nosotros les ayudamos a tener ese conocimiento de cómo se gestiona finalmente los diferentes canales. Y efectivamente, nosotros tenemos presencia en más de ocho países en Latinoamérica. Hemos estado con clientes en México, Panamá, Curacao, en el Caribe, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú. Entonces, eso es un poco sobre nosotros. Yo soy el fundador de la compañía y cuando creí la compañía es cómo logramos posicionar todo el tema hotelero con prácticas de clase mundial en Latinoamérica, pero adaptadas a cada mercado y a cada hotel. Porque lo que hacen en Estados Unidos no necesariamente se tiene que transponer acá o lo que hacen en Europa, sino es cómo se adaptan todas esas herramientas, todas esas estrategias a cada mercado y a cada establecimiento de propiedad. Entonces, eso es un poco sobre nosotros, Ricardo, y MetRevenue. Súper. Muchísimas gracias, Javier. Le recuerdo al público que pueden hacer las preguntas que deseen a través del chat o a través del botón de preguntas y respuestas, ya que tenemos un bloque apartado para contestarlas con muchísimo gusto. Y, pues bueno, qué mejor ahorita las personas con las que contamos, afortunadamente, para responder dudas muy interesantes. Entonces, vamos a darle entrada a la materia. Ahora sí, el tema de hoy lo vamos a abordar a través de cuatro preguntas de análisis que vamos a platicar los tres, vamos a discutirlas. Y vamos a empezar con la primera. ¿Es posible un crecimiento acelerado en los segmentos B2C y B2B sin perder el control de la distribución? Es decir, hoy en día, pues, más que nunca los hoteles quieren vender, ¿no? Quieren tener mucha presencia en todos lados, pero a su vez es posible que lo logren manteniendo un control estricto que tal vez hace cinco, ocho años era muy difícil de conseguir. ¿Ustedes qué opinan o qué han podido ver? Bueno, entonces, ¿qué es importante? Yo creo que, por ejemplo, siempre que uno habla de mercadeo, siempre habla de las cuatro P's. Precio, producto, promoción y placement. Durante mucho tiempo, obviamente, ha venido evolucionando en el sector de la hospitalidad. Entonces, uno no se centraba mucho en su producto. Entonces, era, bueno, ¿cómo hacemos que nuestro producto sea maravilloso y uno construía? Y, finalmente, eran esos GM sugerentes generales que cualquier detalle, cualquier minucia. Pero el producto ya empezó, obviamente, sí, sigue siendo relevante, que tengamos buen producto, que tengamos diferencial y valor agregado. Pero después empezó a disminuir. Después dijimos, no, posiblemente llegó toda la época después, más o menos, bueno, esos ochenta, decía, no. Entonces, no solamente basta que tengas un buen producto, sino tienes que promocionarte bien y tienes que darte a conocer. Entonces, se creó toda esta ola de empezar a invertir en marketing, en conocimiento, en publicidad, advertisement. Después ya aparece, más o menos, hacia los años noventa, empieza a pasar todo el tema analítico. Y, finalmente, hacia los años ochenta y noventa, todo el tema de pricing. Entonces, decía, no, lo importante es saber qué precio debo fijar, en qué momento debo poner de cada precio. Pero después, ¿qué pasó? Empezó a crecer todo el tema y empezaron a aparecer nuevos canales de distribución. Antes, prácticamente, los hoteles contaban con su venta directa y lo que eran los GDS. Y ya no había más opciones. Y eso eran las únicas opciones. Pero empezaron a aparecer nuevos jugadores en la distribución. Empezaron a aparecer las OTAs, empezaron a aparecer los bedbanks. Entonces, yo creo que la distribución empezó a coger mayor relevancia. ¿Y por qué tiene mayor relevancia? Porque al principio, esto es como, por ejemplo, cuando uno tiene Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola es exitoso por su producto, por su precio. Pero también es exitoso porque tú encuentras una Coca-Cola en cualquier rincón de México. Le encuentras una Coca-Cola en cualquier rincón de Colombia. Y, por ejemplo, las compañías que producen productos se dieron cuenta que la distribución es súper importante. Por ejemplo, compañías como Bimbo en México. Tú encuentras un Bimbo en la tienda de la esquina. Le encuentras en un señor que vende en la calle, posiblemente de manera informal. Y lo encuentras en los grandes retail como Walmart. Por ejemplo, en Colombia como Éxito. Entonces, ¿cuál es el éxito? Que tienes que estar en todos. Porque hoy tú no sabes el consumidor por dónde va a querer. Si te va a comprar la Coca-Cola pidiéndola a su casa. Si la va a comprar al señor de la calle. Entonces, como no sabemos por dónde queremos estar, pues la distribución cobra un rol importante. Pero claro, entonces, pues para tú estar en la tienda, para estar en todo lado disponible, no es fácil y es difícil de lograrlo. Y finalmente, pues ahí hay cosas que tú tienes que considerar. Hay un costo administrativo. Tienes que hacer un convenio, saber cómo funciona. Posiblemente darle precios. Después posiblemente darle disponibilidad. Después mirar cómo ellos te pagan, cómo no te pagan. Entonces, eso se empezó a complicar. Y es ahí donde finalmente esto no hubiera sido posible hoy controlarlo. Si no aparecen tecnologías de distribución como lo que tiene el Channel Manager. Que en eso sí ya le doy el punto para que posiblemente lo pueda mencionar Jason. Pero para mí sí se puede. Pero sin tecnología es un poco desafiante lograrlo. Porque hoy en día aparecen nuevos canales. Y cada vez van a seguir apareciendo más canales y más nuevas maneras por donde el cliente quiere entrar y comprar. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo con Xavier. Yo lo que agrego ahí es, bueno, recordando la pregunta que si se puede, verdad, ese crecimiento acelerado en esos segmentos de B2C, B2B, sin perder el control de la distribución. Bueno, depende mucho obviamente de cómo un hotel pueda definir acelerado. Pero sí es posible ese crecimiento sin perder control de la distribución. Pero como menciona Xavier, la clave para poder hacerlo exitosamente es la tecnología. Tener las herramientas adecuadas para la gestión de sus canales de venta. Un gran problema que nosotros vimos tras la pandemia es que muchos hoteles, particularmente hoteles independientes, tuvieron que encontrar maneras de reducir costos. Y muchos hoteles optaron dar de baja sus servicios tecnológicos y reducir o eliminar presupuesto de marketing. Esto ha causado que muchos hoteles pierdan el control de su distribución y muchos han intentado crecer, particularmente el segmento B2C, mediante la reserva directa. Pero es un gran desafío hacer eso, al menos que el hotel esté en una ubicación muy distinta o tenga una propuesta de valor única. Entonces, la manera inteligente para lograr, vamos a decir, armonía entre el crecimiento y el control de la distribución es tener motivos estratégicos basados en data. Al decidir trabajar con nuevos canales, ya sea para el segmento B2C o B2B. Se trata de conocer las tendencias y los comportamientos de los viajeros que están visitando la zona y saber de qué mercados provienen estos viajeros para determinar con qué canales trabajar. O sea, ser deliberado con la toma de decisiones creo es lo mejor para no perder control de la distribución junto con tener herramientas tecnológicas que apoyan la estrategia y no sean limitantes. Sí, tomar las decisiones correctas y contar con la tecnología apropiada, ¿no? Y también yo a eso agregaría el tener bien diseñada una estructura tarifaria a conciencia. Es decir, si el hotel quiere empezar a comercializarse en diferentes canales, pues saber exactamente... Bueno, no exactamente porque hay canales donde no necesitas exactamente un precio, pero hay unos que sí, o por lo menos tener una noción de mi tarifa pública y después de mi tarifa pública tal vez sigue mi tarifa de B2C y luego la de B2B. Tener ese orden que justo como mencionas ahorita Jason, justo en los niveles más fuertes de la pandemia y cuando los hoteles en algunos casos redujeron personal, pues de repente se empezaron a tomar decisiones muy generales de distribución, ¿no? Vamos a abrir el hotel en tres OTAs y se les va a cargar el mismo precio o incluso a mí me tocó tener conversaciones con hoteles que justo habían dejado ir su equipo de e-commerce, hoteles muy pequeños y tenían la idea de que pues prácticamente cargar el mismo precio para que el hotel recibiera la misma contribución en todos los canales. Entonces, ya me... incluso en el canal directo contra OTAs, contra B2B, porque decían es que yo tengo que recibir la misma contribución por una reserva y yo fui observando este tipo de decisiones, como bien mencionaste, se debieron mucho a cambios en la pandemia, a reducción de personal y lo peor de todo es que además de un error, puede haber un caso de un hotel que no haya tenido ningún error, pero el hecho de vender en menos canales, que antes también era algo que a mí se me hacía muy grave, que decían bueno, como tenemos menos personal, vamos a cerrar ciertas cuentas y yo lo primero que pensaba era no hagas eso porque ¿qué es lo que viene? Pues la recuperación, ¿no? ¿Cómo vas a lograr la recuperación? Pues con tener presencia, no limitando aún más tu exposure, pero totalmente es probable, es probable conseguir este crecimiento con la tecnología y las decisiones correctas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta y es la siguiente. ¿Qué amenazas o situaciones buscan evitar los hoteles al conectarse con nuevas agencias? Es decir, en el momento que están haciendo pues esta decisión de si me doy de alta en este canal o en esta agencia, ¿qué sería lo más importante que deberían de considerar los hoteles o que ustedes han observado que analizan o que evalúan? Jason, ¿quieres empezar? Ahora le toca a Jason. Sí, claro. Bueno, ya que obviamente estamos hablando de paridad, no sé si considerarlo necesariamente como una amenaza, pero una situación a la cual hoteles necesitan estar preparados es que hay todo este tema de paridad para los hoteles, ¿verdad? Pero las OTAs siguen teniendo la opción de ofrecer las mismas tarifas a un descuento para sus miembros dentro de los programas de lealtad. Estas OTAs obviamente tienen un gran alcance con millones y millones de suscriptores. Lo menciono porque hoteles necesitan estar al tanto de sus tarifas públicas para asegurar que siempre tengan la mejor tarifa directa. Hoteles mantienen el control de los canales con los cuales trabajan online y offline y la oferta de cada uno, no bien como mencionaba Ricardo, las tarifas, las políticas, descuentos, etc. Igual para hoteles que decidan trabajar con canales B2B, saber con quién están trabajando y cómo distribuyen las tarifas, porque una amenaza puede ser que las tarifas mayoristas que deberían de ser B2B lleguen a venderlas como B2C. Entonces, hoteleros deben evaluar si los mayoristas realmente van a poder proveer algún valor antes de determinar si van a trabajar con ellos o no. Particularmente en este proceso donde hoteles están evaluando nuevas agencias y quieren, como mencionamos, obtener reservas de donde quiera. Pero sí creo que hay todo un trabajo de un estudio que se debe hacer para asegurar que se esté tomando las decisiones correctas al elegir un nuevo proveedor de distribución. Muchas gracias, Jason. Javier, ¿tú quisieras añadir algo? Sí, yo creo que obviamente para cuando uno tiene que tomar una decisión, y nosotros tenemos que apoyar obviamente a nuestros aliados, que son los hoteles, se toma una decisión cuando llega un nuevo canal. Lo primero es que tenga definida una clara estrategia de cuál es su estrategia de distribución, porque muchas veces como que llegan y aceptan de todo, y finalmente pues no hay como una directriz de ¿qué quiero yo? Yo quiero apuntarle a qué segmento de mercado. Quiero apuntarle mucho a un segmento lichur joven, le quiero apuntar posiblemente a un segmento de parejas. Entonces posiblemente pues hay agencias online especializadas en el tema, por ejemplo, Misa, Mr. Mil, no sé si sigue funcionando, que está enfocada a ese segmento de mercado. Entonces, si yo no entiendo esa estrategia clara, pues finalmente lo que pasa es que sí, le apunto a todo y algo va a llegar, pero posiblemente eso no es coherente, o posiblemente lo que pasa es que dicen, uy, pero este canal no me produce. Pues mira, este canal, no sé, está enfocado en comunidad posiblemente LGTB, y posiblemente tu destino no es tan amigable con la comunidad LGTB, o posiblemente este canal está muy enfocado en tema de turismo ecológico, y pues tú no estás en un destino ecológico, tu propiedad no cumple esas características. Entonces, lo primero yo creo que es tener esa alineación y saber ese canal, a quién llega, a qué países llega, qué tipo de clientes llega. Y lo otro que también es muy importante es leer bien los contratos, los términos y condiciones. Posiblemente, ustedes no se dan cuenta, pero por ejemplo, algunas B2B te ofrecen cuatro tipos de contratos. Tú tienes que entender que esos cuatro tipos de contratos son completamente diferentes. Algunos dicen, dame una tarifa flat, otros te dicen, dame una tarifa también flexible, otros te dicen, dame una tema de una tarifa de precompra. Y también nos leen que hay veces, leen las minuzas que dicen, ves si le garantiza la mejor tarifa disponible. Entonces, pues cuando tú firmas ese contrato, pues eso es como cuando uno tiene una esposa, uno es fiel solamente con una. Uno puede ser fiel teniendo cinco. Entonces, evalúen bien y después dicen, llegan, piensan de llamarle a sus canales. Pero este yo veo que en otro canal vende más barato. Pues claro, este también le diste mejor tarifa disponible y solamente puedes tenerlo con una. Y también que es importante que entiendan finalmente todo el tema de precios, que finalmente cada canal es completamente diferente. Algunos canales trabajan con markups, otros trabajan con comisiones. Algunos sacrifican markup con tal de tener. Algunos posiblemente a esos precios le aplican descuentos adicionales. Y son clientes preferentes o clientes preferenciales de su canal. Algunos tienen de compra anticipada. Algunos posiblemente tienen descuento por destino. Entonces, si no entiendes toda esa estructura de precios, es cuando usted te empieza a volver un dolor de cabeza en GD para el tema de distribución. Entonces, yo creería que eso es importante que lo puedan considerar. Sí, esa parte de precios es muy importante. Tanto cuando los precios están más altos de lo que deberían, pues no va a haber producción a través de ese canal. Yo he llegado a escuchar hoteles que dicen, bueno, en los canales donde casi no estoy viendo ventas, ya les puse una tarifa muy alta, incluso a veces hasta más alta que la pública. Y yo pienso, bueno, así menos va a existir nunca una producción. Y en el sentido contrario también. O sea, si un hotel empieza a cargar una tarifa mucho más baja de la que debería, ya sea porque no comprende bien cómo se configuran los impuestos o si las tarifas son netas o comisionables, pues bueno, también eso ya puede empezar a provocar disparidades. Y sí, efectivamente son puntos que evalúan los hoteles y que deberían de evaluar en el momento que deciden empezar a vender su propiedad en un canal. También yo algo que he observado, sobre todo durante los últimos meses, y fue a raíz de la pandemia. Número uno, están, bueno, están también cuestionando o revisando qué tanto se están arriesgando financieramente. Es decir, si hay condiciones de crédito, a cuántos días es el crédito, porque bueno, ustedes saben que desafortunadamente, pues con la crisis financiera y todo esto, hubo retrasos en los pagos hacia los hoteles y en algunos hoteles quedaron incluso, pues muy cerca de una bancarrota. Entonces yo hoy en día he observado mucho también que los hoteles analizan mucho esta parte, ¿no? A ver cuánto tengo que dar de crédito, porque estoy cuidando mucho, pues estoy protegiéndome de que no me vaya a quedar yo sin mi pago, que de repente la agencia vaya a desaparecer o pase algo similar. Y adicionalmente al tema de la facturación, algo que también he observado mucho, los hoteles. Si consideramos que en algún momento, y tal vez hay hoteles que todavía traen menos personal que antes, porque hubo muchos hoteles que redujeron personal y todavía no han incrementado su equipo, están observando también qué tan eficientes son las agencias de utilizar. Número uno, ¿cómo es el soporte que les dan el personal que trabaja en la agencia? Y número dos, ¿qué tan fácil es usar la extranet? ¿Qué tan fácil es hacer la conexión? Porque también ya los hoteles, pues se dan cuenta que traen recursos limitados, ¿no? En cuanto a tiempo y en cuanto a personal, y dicen realmente un canal que vaya a ser muy complejo de cargar, que me vaya a tardar tres meses en darme de alta, pues puede también ser una inversión muy fuerte de tiempo respecto a los recursos disponibles. ¿Qué están haciendo los hoteles para proteger la paridad mientras se busca mayor exposición y ventas en otros segmentos? Si gustan, aquí yo voy a empezar a dar mi cinsa y mi percepción. Yo algo que he estado observando últimamente por parte de los hoteles es, bueno, número uno, he observado una tendencia que ya tiene varios años en cuanto a reducir sus porcentajes de comisión, ¿no? De repente yo escucho mucho frases por parte de los hoteleros que dicen, bueno, yo a largo plazo espero ya no manejar, por ejemplo, si en algún momento traía una comisión del 25%, pues espero ya trabajar con una comisión de, no sé, del 18% o del 16%. ¿Por qué? Porque es una herramienta que muchas veces utilizan los hoteles para darle menos margen de acción a algunos canales que les pudieran provocar disparidades, ¿no? Que pudieran de repente jugar con el markup. Eso es algo que yo he observado y me parece interesante que lo realicen, aunque obviamente pues es una decisión que tiene que tomarse con cuidado, no nada más de un día para otro bajar todas las comisiones sin considerar las consecuencias que pudieran haber en diferentes canales o por lo menos sin tener una negociación clara, ¿no? Eso es algo que yo he observado que hacen los hoteles. Entonces, también algo que veo mucho es el hecho de apoyarse en los channel managers. Por ejemplo, cuando los hoteles realizaban cargas, vamos a suponer, para una OTA de manera manual, para la otra OTA de manera manual, para los turoperadores con sus tarifarios estáticos. Y de repente, pues era un proceso muy largo, incluso si querían hacer un cambio de tarifas, pues podía tomar días en realizarse este cambio de tarifas. Eso era algo que evidentemente provocaba disparidades. Disparidades ya sea de manera continua, cada vez que había un cambio de tarifas, y también disparidades permanentes, porque de repente justo en el segmento de turoperación, de mayoreo, podían haber diferentes tarifas que si había algún partner por ahí que estaba distribuyendo estos precios a B2C, pues también provocaba esta parte. Entonces, yo he observado que de alguna forma, a través de los channel managers, también un objetivo de los hoteles es mantener todo muy homogéneo, ¿no? Es decir, quiero hacer un cambio de precio que se refleje inmediatamente y pues están apoyando bastante en ellos. No sé ustedes qué otras acciones han podido observar para mantener este control de la paridad. Sí, claro que sí. Bueno, el tema de paridad, ¿verdad? Creo que cuando hablamos del tema de paridad, ha habido un gran debate, ¿verdad? Con todo este tema que ya lleva unos años y tenemos varios diferentes extremos, ¿verdad? Tenemos hoteles que aseguran siempre mantener el 100% de la paridad, incluso con su tarifa directa. Hay algunos hoteles que tienen ciertas situaciones en donde aceptan la disparidad, cuando se trata de su página web, quizás, o cuando tienen una OTA preferencial, como mencionas, porque manejan una comisión más baja con respecto a tarifas con los add-ons, etc. Entonces, tendremos que ver qué sucede con la paridad. Sabemos que en esta parte del mundo de Estados Unidos, América Latina todavía sigue sin regulación, pero en otros países, ¿verdad? Como en lo que es en Europa, ya hay regulación en cuanto a la paridad. Entonces, es un tema interesante, veamos qué sucede, pero creo que necesitan hacer los hoteles, como bien mencionó Xavier, es decidir cómo van a construir su estrategia de distribución para determinar qué tarifas van a aceptar. Verdad, una estrategia es que hoteles envíen tarifas netas a las cuales OTAs les pueden hacer un markup para que la OTA decida la tarifa, ya que las OTAs tienen mucha más data que los hoteles, particularmente hoteles independientes, cuando se trata de tomar decisiones. Y hoteles pudieran beneficiarse de una mayor exposición en ciertos destinos o segmentos tras manejar sus tarifas de esta manera. Algunos hoteles también están aprovechando programas de lealtad que dan la opción a los hoteles mantener paridad en tarifas públicas, pero manejar una tarifa preferencial para miembros. Esto es algo que las cadenas hacen con mucho éxito, pero bueno, se entiende que tienen marcas mucho más reconocidas que les permiten maximizar la venta directa. Sin embargo, aquí la gran oportunidad para los hoteles es convertir a un cliente en directo tras captarlo a través de una OTA. Y hoy en día no es muy difícil implementar un programa de lealtad. También hoteles necesitan considerar trabajar con ciertas OTAs como Hotel Tonight o Hotware para ofrecer tarifas opacas que no deberían afectar la paridad y captar esas reservas de último minuto. Estos canales son excelentes para obtener mayores posiciones a cierto tipo de viajeros. Y tras COVID ha aumentado mucho la reserva Last Minutes debido a que viajes de fin de semana ahora son muy populares y viajeros jóvenes están planeando estos viajes a último minuto. Había mencionado anteriormente que dos de cada tres reservas en las últimas dos semanas a nivel global son para estancias en este mes, este mes de septiembre y octubre. También es importante que los hoteles manejen su estrategia de venta offline. Esto definitivamente ayudará a los hoteles a aumentar ventas en otros segmentos igual sin el riesgo de la paridad. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias Jason. Entonces, Ricardo, un dolor de cabeza grande para todos ustedes es todo el tema de paridad. Y ahí lo que mencionaba Jason, hay posiciones que dicen yo trato de mantener paridad. Otros que dicen yo trato de romper paridad. Y yo creo que también hay que mirarlo desde el punto de vista del consumidor. Hay veces desde el punto de vista del consumidor y pues finalmente por eso se crearon los metabuscadores porque había tanta confusión que la gente decía yo no sé en verdad cuánto vale ese producto y cuánto vale tu hotel. Porque en un lado me dicen esto, en otro lado me dicen lo otro. Entonces finalmente por eso empezaron a poner mayor relevancia esas páginas que te permitían. No solamente para hoteles, sino también para aerolíneas. Yo creo que el tema de paridad va a ser un desafío que no va a ser fácil de resolver. Obviamente sí, las tecnologías nos ayudan muchísimo. Yo creo que sin una tecnología posiblemente pues tú haces un cambio de precio y después mirar cómo todo eso se ligaba. Yo recuerdo que había esas hojas gigantes en Excel donde posiblemente sabían que movían acá y después tenían que entrar a todas las extranetis y hacer todos esos cambios. Pero entonces resultaba que finalmente uno hacía la tasa de conversión diferente. Uno estaba en peso, otro en dólar. Entonces yo creo que va a ser el tema de mantener una paridad completa. Es para mí es algo que es muy difícil de lograr. También ¿por qué? Porque finalmente algo que sucede y eso es una reflexión para los canales. Los canales piensan que su única propuesta de valor es precio. Y entonces lo que ellos quieren hacer es lo imposible para que ellos sean el precio más económico y algunas veces utilizan prácticas que no son adecuadas. Entonces muestran una cosa en la tarifa visible pero después cuando la vas a comprar ahora sí aparece el IVA o aparece un impuesto o aparece otro valor al consumidor con tal de ganar el tráfico porque ellos están en una guerra de quién es el que se va a consolidar todo ese tráfico. Entonces mientras que esa guerra existe en todos los canales de distribución va a ser muy difícil. Por otro lado, otro de los desafíos que yo veo es que empiezan a aparecer nuevos canales. Entonces aparece hoy el día de Buy Hours. Entonces bueno, pues paridad y como Buy Hours. Estamos vendiendo un producto que es diferente a una noche. Entonces no me puedes exigir paridad. Empieza a crecer todo este tema de short and rental y finalmente también de cara al consumidor nuevas opciones donde ya grandes canales lo están haciendo. Dicen, ¿no quieres limpieza? Dale, perfecto. No, te quitamos la limpieza. ¿No quieres desayuno? Dale, no quieres desayuno. Perfecto. Posiblemente no quieres que tengas amenities en la habitación. Perfecto. Te los quitamos y no tienes amenities en la habitación. Y lo que pasa también es que cada vez de esto pues empiezan a hacer ajustes tecnológicos. Y hay veces hay plataformas que van relegadas atrás en temas tecnológicos. Entonces, por ejemplo, uno tiene un canal pero resulta que ese otro canal dice por mobile. Yo puedo identificar si es un dispositivo mobile que me está reservando o no. Y el otro canal no tiene eso. Entonces ahí ya generaste disparidad. O otros logran identificar posiblemente tecnologías IP. Entonces, promoción en US Market es menor. Pero la otra plataforma no tiene esa tecnología. Entonces se queda atrás. Entonces, una de dos. Tú le dices a un canal que no trabajas con ninguna de las cosas de desarrollos tecnológicos que ellos tienen para mantener la paridad o pierdes oportunidades. Entonces, yo sí veo un gran desafío en que verdaderamente se logre una paridad uniforme también por los avances tecnológicos que tiene cada una de las plataformas. Entonces, a mí a veces me ha tocado debates fuertes con algunas plataformas que me dicen, mira, tú estás en disparidad. Le digo, sí, porque tu canal no me permite hacer eso. Eso no es mi problema. Es que mejora la tecnología de tu canal y después hablamos. Sí, realmente es muy complejo conseguirla ya que cada canal se comporta de manera diferente. Y, pues bueno, justo ahorita que platicaban de estrategias como Hotel Tonight o como algunas estrategias de miembros o de tarifas opacas, efectivamente yo también creo que hay, se podría decir que son disparidades provocadas, o sea, pero porque ya son una estrategia, ¿no? Y tienen un sentido común. Por ejemplo, también los hoteles que identifican un mayorista muy fuerte en su región y quieren tener una tarifa muy competitiva con ellos, pues también ahí están provocando, se podría decir que una disparidad, pero es parte de la estrategia, ¿no? Y sí, yo creo que, digamos que ahí se vale, se podría decir que se vale. Y ya cuando los hoteles, o sea, cuando es una disparidad involuntaria y de repente en una OTA el hotel ya sale, pues, 30% abajo que en su sitio propio y él no tiene conocimiento de eso, es cuando sí tiene que revisar, pues, qué está haciendo, ¿no? Si su tecnología es la correcta, si sus decisiones son las correctas. Justo este Excel que mencionabas, es de cómo estoy desglosando las tarifas, ¿no? Si tal vez no las estoy desglosando bien, si va con impuestos, sin impuestos. Entonces, sí, efectivamente es un tema bastante complejo y tienen que tratar de mantener en sus manos o bajo control lo mayor posible estos puntos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿De qué manera los channel managers y distintas herramientas de distribución están apoyando al hotel a conseguir este equilibrio entre paridad y nuevas agencias? Yo ahí quisiera platicar un poquito justo sobre Roibos y esta pregunta yo la relaciono mucho con la primera vez que tuve una conversación con nuestra CEO Patricia y ella en el momento que diseña Roibos justo tenía pues este tipo de preguntas en la mente, ¿no? Y las preguntas que hacían los hoteles, las inquietudes y una de las virtudes o de la propuesta de valor que tiene Roibos es que el hotel va a poder realizar su carga y su distribución hacia diferentes agencias en el segmento B2B pero el hotel siempre va a estar enterado y consciente número uno de cuáles son las agencias a las que está llegando en este canal B2B y número dos cuál es el precio exactamente que está recibiendo la agencia. Entonces, yo creo que por ejemplo por parte de Roibos es un trabajo muy fuerte el que estamos haciendo un trabajo sobresaliente en la búsqueda de controlar la distribución en el segmento B2B que es el segmento donde de repente cuesta más trabajo conseguirlo y bueno, por lo menos del lado de Roibos es algo que yo he observado que los hoteles están beneficiando mucho también como hace ratito mencionaba los channel managers también creo que están ayudando bastante tanto cuando uno cambia de precios a que todo esto quede pues de volada tanto para evitar errores, ¿no? de que se me olvidó meterme a esa OTA a hacer el cambio de precios yo creo que eso ha sido una manera en la que han ayudado los channel managers también he podido observar cómo se están apoyando los hoteles por ejemplo en en los motores de reservaciones y cómo ellos incluso cambian sus tarifas y hacen y hacen promociones pero como si ellos tuvieran no sé como si tuvieran un departamento de marketing a través de ciertas herramientas tecnológicas que seguro han llegado a ver que son para desarrollar el canal propio creo que eso también ha ayudado bastante sin embargo en el hablando del sitio propio como tal de repente creo que estas estrategias sí pueden llegar a defasar completamente la estrategia que se tiene en otros canales pero sí es es bastante complejo y creo que los channel managers y otras herramientas sí pueden ayudar a los hoteles a conseguir este equilibrio entre entre paridad y nuevas agencias no sé si ustedes desean añadir algo sí bueno sí totalmente los channel managers no solamente hacen el manejo de las externas de OTA es más fácil también ayudan a los hoteles mantener paridad de vida que sirve en verdad como una central de donde distribuyen sus tarifas pero aquí mencionas nuevas agencias verdad por lo general es muy recomendable que los hoteles trabajen con varias agencias para obtener mayor visibilidad pero es importante que el channel manager que elija el hotel tenga conectividad con todas las agencias con las cuales trabajen o por lo menos la gran mayoría incluyendo las que más producen si no el hotel va a tener problemas verdad en controlar su distribución con la paridad lo bueno es que hay partners como rooibos verdad que ayudan aún más a poder tener ese control particularmente en el segmento B2B entonces es una manera muy controlada verdad de manejar ese segmento que suele ser un poquito más complicado pero para eso es un channel manager para ayudar a los hoteles diversificar su distribución y no tener que depender solamente en una o dos OTAs y a la misma vez retener control de su distribución que incluye mantenerse en paridad pero también ser estratégicos en cuanto a cómo manejan cada canal de venta online según la comisión que cobre nivel de cancelaciones el booking window promedio etcétera y bueno fuera de channel managers también hay distintas herramientas de business intelligence que asisten a los hoteles monitorear las tarifas de su hotel online a través de varios sitios y ver si hay disparidad en algún sitio y ahí el hotel debe decidir qué hacer con esa información y llevar a cabo las conversaciones necesarias con su market manager así como había comentado Xavier anteriormente en algunos ejemplos pero definitivamente ya estamos en algún punto donde es posible mantener el equilibrio en los dos si es cierto que estar siempre 100% a la paridad es muy complejo pero se vuelve una tarea mucho más fácil si el hotel tiene las herramientas tecnológicas adecuadas implementadas muchas gracias Jason de mi parte yo creo que está bastante claro Ricardo y Jason super pues vamos a pasar a preguntas que tenemos por parte de la audiencia la primera pregunta y bueno es más bien un comentario muy interesante por parte de Ignacio nos comenta que considera que también los hoteles y cadenas deben de dejar de tenerle miedo a ciertas OTAs y tour operadores incluso manejando tarifas públicas ayudaría a reducir la disparidad o sea que realmente el hotel recupere el control cuando ve que hay una práctica recurrente con la que no está de acuerdo pues que el mismo puede tomar la decisión de modificar la tarifa efectivamente si es algo que puede realizar el hotel cuando no está teniendo respuesta por parte de la OTA o cuando detecta algún error que no está siendo corregido es verdad y vamos a pasar a la siguiente pregunta muy buenos días desde Colombia en esta conferencia estarán también tratando sobre el funcionamiento y las herramientas que nos podrían brindar Roibos para agencias de viaje efectivamente para agencias de viaje bueno Roibos le brinda un portafolio muy amplio a las agencias de viaje para reservar hoteles pues ya prácticamente de todo el mundo pero esa información en específico si gustas vamos a mandarte muy a detalle ya que es algo muy particular y queremos brindarte la información completa con muchísimo gusto te la vamos a hacer llegar y tengo aquí otra pregunta que me pareció bastante interesante ¿se puede gestionar paridad ante el crecimiento de nuevos canales? ejemplo canales de short term rental como Airbnb esa pregunta creo que creo que está bastante interesante porque pues hay hoteles que utilizan Airbnb para comercializar su propiedad y la pregunta siempre es ¿pongo el mismo precio? ¿o ahí vendo más barato? ¿o cómo lo manejo? ¿ustedes qué opinan? hay algo importante es que tenemos que definir que paridad muchas veces la persona tiene la concepción de rate o precio como el valor económico o el valor monetario para mi precio es más que el valor monetario en las condiciones que van asociadas finalmente con ese valor monetario entonces posiblemente con la aparición de nuevas plataformas por ejemplo como temas de short term rentals pero lo que pasa es que posiblemente tú vas a tener diferente valor monetario que otros canales porque las condiciones también son completamente diferentes entonces por ejemplo en Airbnb tú puedes poner que adicionalmente tienes un fee de aseo entonces pagas un valor y está adicional el fee de aseo pero el fee de aseo por lo general se cobra es por la totalidad de la estadía entonces ya no estaríamos hablando de que puedes tener paridad tarifaria porque en booking finalmente pues tú pagas y esperas que te hagan aseo todos los días a tu habitación por otro lado también en estas plataformas depende como la conexión que tú tengas hay estas plataformas algo que se llama un fee que le cobran service fee que se lo cobran al usuario y otro que finalmente le cobran al propietario y el usuario es consciente que finalmente paga ese service fee entonces esas otras plataformas no tienen esa caracterización también por ejemplo obviamente social lo tienen muchas de las de las agencias B2C tradicionales como OTAs el tema del desayuno y sin desayuno por ejemplo en estas plataformas también se incluye mucho eso entonces para mí es posiblemente es que estamos hablando de que estamos vendiendo productos y cosas diferentes en un canal por lo tanto paridad para mí no existe porque si se piensan a pensar en el término monetario pues sí finalmente es eso pero para mí cuando tú incluyes otras cosas o excluyes para mí ya no hay hay paridad tarifaria debería ser un tema diferente nosotros tenemos hasta propiedades que nosotros por ejemplo ni siquiera tienen que hacer check-in sino le damos un código directo para que pueda entrar a la habitación y eso finalmente es un costo y si la persona quiere tener contacto pues tiene que pagar un valor adicional entonces yo sí creería que finalmente hablar de paridad tarifaria cuando por ejemplo nuevos canales como Short and Rental es un gran desafío sí es muy interesante yo también he escuchado algunos hoteles cuando empiezan a comercializar su propiedad en sitios como Airbnb y vi algunos casos donde pues ponen una tarifa mucho más baja que la que están en otros canales y el motivo a veces es la competencia me dicen es que metete Airbnb y ve cuál es mi competencia entonces si yo pongo mi precio de hotel no nadie me lo va a reservar aquí tengo que salir un poquito más agresivo y obviamente hay la manera en la que cuidan también un poquito pues porque algo muy importante también es si tú en Airbnb eres muy obvio porque lo que hacen muchos hoteles es que no ponen el nombre del hotel nada más ponen propiedad en la playa de tantas estrellas y yo creo que eso está bien igual y es algo pues muy subjetivo pero yo creo que está bien manejarlo de esa manera ¿por qué? porque si tú tienes una propiedad que tus clientes recurrentes se dan cuenta que en Airbnb estás mucho más barato pues tal vez vas a empezar a diluir ingresos tal vez los que ya te iban a reservar por tu canal directo o por las OTAs durante las próximas semanas igual empieza a desviarse un poquito esa venta hacia Airbnb pero ya con un precio mucho menor entonces ahí me gusta por ejemplo eso que he observado en los hoteles que igual quieren tener presencia en sitios como Airbnb pero cargan su propiedad y no es tan evidente que es ese hotel entonces de alguna forma protegen un poquito pues su canal directo y su distribución en otros canales me ha parecido interesante esa estrategia y sí complementando yo le digo a la hora de Jason ahí complementando eso por ejemplo nosotros en menos de 6 meses hemos logrado vender más de 4.500 noches solamente propiedades de alojamiento tradicional hoteles en short and rentals y hacemos algo que tú mencionas porque yo no estoy vendiendo el edificio estoy vendiendo solamente una unidad y una experiencia algo que nos hemos encontrado es que por ahora posiblemente la persona que nos está buscando en short and rentals es un segmento diferente que el que nos compran en otros canales entonces no estamos encontrando dilución pero no sé eso hasta cuánto tiempo se va a mantener porque seguramente este canal va a empezar a promocionar que ya tiene hoteles ya media que porque hoy en día en el top mind los consumidores todavía siguen pensando que en esa plataforma no van a encontrar habitaciones pero yo sé que esta plataforma va a empezar a trabajar por eso y cuando empiece a trabajar en marketing desde eso ahí posiblemente sí se va a volver un tema que hay que manejar ese balance y cómo no crear una dilución demanda y eventualmente no capturar mayor demanda les agradecemos mucho el haber estado aquí fue un honor contar con su asistencia esperamos tener otro webinar ver otro tema creo que hay temas bastante interesantes que ahorita están surgiendo y pues bueno Jason Xavier muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias también a toda la audiencia perfecto no muchísimas gracias Ricardo a Roll Boss Xavier un placer como siempre listo igualmente por acá te espero en Colombia pronto y bueno Ricardo igualmente Roll